El coronel elogia mi puntualidad que tiene 20 años de servicios de informaciones que ha estudiado filosofía y letras que es un curioso del arte no subraya nada simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar una zona vagamente común desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer las luces pálidas del río desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido el coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga yo busco una muerta, un lugar en el mapa aún no es una búsqueda es apenas una fantasía la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrísen algún día pienso en momentos de ira iré a buscarla ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio si la encuentro frescas, altas olas de cólera miedo y frustrado amor se alzarán poderosas, vengativas olas y por un momento ya no me sentiré solo ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada, sombra y el coronel sabe dónde está se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos por un lado de marfiles y de bronces de platos de maizan y cantón sonrío ante el yonkin falso el figari dudoso pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin pero en cambio el ojo es uvisqui y el bebe con vigor, con salud, con entusiasmo con alegría, con superioridad, con desprecio su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente esos papeles, dice, lo miro esa mujer, coronel, sonríe todo se encadena, filósofo a un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base una lámpara de cristal está rajada el coronel con los ojos brumosos y sonriendo habla de la bomba la pusieron en el palier creen que yo tengo la culpa si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos mucho daño, pregunto me importa un carajo bastante, mi hija la he puesto en manos de un psiquiatra tiene 12 años, dice el coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo con remordimiento entra su mujer con dos pocillos de café contale vos, negra ella se va sin contestar una mujer alta, orgullosa con un ritus de neurosis su desdén queda flotando como una nubecita la pobre quedó muy afectada explica el coronel pero a usted no le importa esto ¿cómo no me va a importar? oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello el coronel se ríe la fantasía popular, dice vea cómo trabaja pero en el fondo no inventan nada no hacen más que repetir enciende un marboro deja el paquete a mi alcance sobre la mesa cuénteme cualquier chiste, dice pienso, no se me ocurre cuénteme cualquier chiste político el que quiera y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años 50 años, un siglo que se usó tras la derrota de Sedan o a propósito de Hindenburg de Dolfo, de Badoglio ¿y esto? la tumba de Tutankamón dice el coronel Lord Carnarvon basura el coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda pero el mayor X tuvo un accidente mató a su mujer ¿qué más? dice haciendo tintinear el hielo en el vaso le pegó un tiro una madrugada la confundió con un ladrón sonríe el coronel esas cosas ocurren pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera y más él que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo ¿y usted, coronel? lo mío es distinto dice me la tienen jurada se para da una vuelta alrededor de la mesa creen que yo tengo la culpa esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos pero algún día se va a escribir la historia a lo mejor la va a escribir usted me gustaría y yo voy a quedar limpio yo voy a quedar bien no es que me importe quedar bien con esos roñosos pero siente la historia ¿comprende? ojalá dependa de mí, coronel anduvieron rondando una noche uno se animó dejó la bomba en el palier y salió corriendo mete la mano en una vitrina saca una figurita de porcelana policromada una pastora con un cesto de flores mire a la pastora le falta un bracito derbi dice doscientos años la pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos el coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna dolorida ¿y por qué creen que usted tiene la culpa? porque yo la saqué de donde estaba eso es cierto y la llevé a donde está ahora eso también es cierto pero ellos no saben lo que querían hacer esos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió el coronel bebe con ardor con orgullo con fiereza con elocuencia con método porque yo he estudiado historia puedo ver las cosas con perspectiva histórica yo he leído a Hegel ¿qué querían hacer? fondearla en el río tirarla de un avión quemarla y arrojar los restos por el inodoro diluirla en ácido ¿cuánta basura tiene que oír uno? este país está cubierto de basura uno no sabe de dónde sale tanta basura pero estamos todos hasta el cogote todos coronel porque en el fondo estamos de acuerdo ¿no? ha llegado la hora de destruir habría que romper todo y orinarla encima pero sin remordimientos coronel enarbolando alegremente la bomba y la picana salud digo levantando el vaso no contesta estamos sentados junto al ventanal las luces del puerto brillan azul mercurio de rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño el coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa esa mujer le oigo murmurar estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen la piel se le había vuelto transparente se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada el coronel bebe es duro desnuda dice éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más y cuando la sacamos del ataúd el coronel se pasa la mano por la frente cuando la sacamos ese gallego asqueroso oscurece por grados como en un teatro la cara del coronel es casi invisible solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos la puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja se ha abierto más cerca el enorme edificio cuchichea respira o ergotea con sus cañerías sus incineradores sus cocinas sus chicos sus televisores sus sirvientas y ahora el coronel se ha parado empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en puntas de pie camina hacia el palier enciende la luz de golpe mira el aséptico geométrico irónico vacío del palier del ascensor de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la metralleta me pareció oír esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada se sienta más cerca del ventanal ahora la metralleta desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida se le tiró encima ese gallego asqueroso estaba enamorado del cadáver la tocaba le manoseaba los pezones le di una trompada mire el coronel se mira a los nudillos que lo tiré contra la pared está todo podrido no respeta ni la muerte ¿le molesta la oscuridad? no mejor desde aquí puedo ver la calle y pensar pienso siempre en la oscuridad se piensa mejor vuelve a servirse un whisky pero esa mujer estaba desnuda dice argumenta contra un invisible contradictor tuve que taparle el monte de Venus le puse una amortaja y el cinturón franciscano bruscamente se ríe tuve que pagar la amortaja de mi bolsillo mil cuatrocientos pesos eso le demuestra repite varias veces eso le demuestra como un juguete mecánico sin decir que es lo que eso me demuestra tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd llamé a unos obreros que había por ahí fígúrese cómo se quedaron para ellos era una diosa qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza pobre gente pobre gente sí pobre gente el coronel lucha contra una escurridiza cólera interior yo también soy argentino yo también coronel yo también somos todos argentinos ah bueno dice la vieron así sí ya le dije que esa mujer estaba desnuda una diosa y desnuda y muerta con toda la muerte al aire sabe con todo con todo la voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista esa frasecita cada vez más remota encuadrada en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción o qué yo también me sirvo un whisky para mí no es nada dice el coronel yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas muchas en mi vida y hombres muertos muchos en Polonia el 39 yo era agregado militar de ese cuenta quiero darme cuenta sumo mujeres desnudas más hombres muertos pero el resultado no me da no me da no me da con un solo movimiento muscular me pongo sobrio como un perro que se sacude el agua a mí no me podía sorprender pero ellos se impresionaron uno se desmayó lo desperté a bofetadas le dije maricón esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo después me agradeció miro la calle coca dice el letrero plata sobre rojo cola dice el letrero plata sobre rojo la pupila inmensa crece círculo rojo transconcéntrico círculo rojo invadiendo la noche la ciudad el mundo beba beba dice el coronel bebo ¿me escucha? lo escucho le cortamos un dedo ¿era necesario? el coronel es de plata ahora se mira la punta del índice la demarca con la uña del pulgar y la alza tantito así para identificarla ¿no sabían quién era? se ríe la mano se vuelve roja beba sabíamos sí las cosas tienen que ser legales era un acto histórico ¿comprende? comprendo la impresión digital no agarra si el dedo está muerto hay que hidratarlo más tarde se lo pegamos ¿y? era ella esa mujer era ella ¿muy cambiada? no, no usted no me entiende igualita parecía que iba a hablar que iba lo del dedo es para que todo fuera legal el profesor R controló todo hasta le sacó radiografías el profesor R sí eso no lo podía hacer cualquiera hacía falta alguien con autoridad científica moral en algún lugar de la casa suena remota entrecortada una campanilla no veo entrar a la mujer del coronel pero de pronto está ahí su voz amarga inconquistable ¿enciendo? no teléfono deciles que no estoy desaparece es para putearme explica el coronel me llaman a cualquier hora a las 3 de la madrugada a las 5 ganas de joder digo alegremente cambié 3 veces el número del teléfono pero siempre lo averiguan ¿qué le dicen? que a mi hija le agarre la polio que me van a cortar los huevos basura oigo el hielo en el vaso como un cencerro lejano hice una ceremonia los arengué yo respeto las ideas les dije esa mujer hizo mucho por ustedes yo la voy a enterrar como cristiana pero tienen que ayudarme el coronel está de pie y bebe con coraje con exasperación con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco recortado y negro rojo y plata la sacamos en un furgón la tuve en Viamonte después en 25 de mayo siempre cuidándola protegiéndola escondiéndola me la querían quitar hacer algo con ella la tapé con una lona estaba en mi despacho sobre un armario muy alto cuando me preguntaban que era les decía que era el transmisor de Córdoba la voz de la libertad ya no sé donde está el coronel el reflejo plateado lo busca la pupila roja tal vez ha salido tal vez ambula entre los muebles el edificio huele vagamente a sopa en la cocina colonia en el baño pañales en la cuna remedios cigarrillos vida muerte llueve dice su voz extraña miro el cielo el perro sirio el cazador orión llueve día por medio dice el coronel día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre las rosas el pino el cinturón franciscano ¿dónde? pienso ¿dónde? está parada grita el coronel la enterré parada como Facundo porque era un macho entonces lo veo en la otra punta de la mesa y por un momento cuando el resplandor cargue no lo baña creo que llora que gruesas lágrimas le rebalan por la cara no me haga caso dice se sienta estoy borracho y largamente llueve en su memoria me paro le toco el hombro ¿eh? dice ¿eh? dice y me mira con desconfianza como un ebrio que se despierta en un tren desconocido ¿la sacaron del país? sí ¿la sacó usted? sí ¿cuántas personas saben? dos ¿el viejo sabe? se ríe él cree que sabe ¿dónde? no contesta hay que escribirlo publicarlo sí algún día parece cansado remoto ahora no hay saspero no le preocupa la historia yo escribo la historia y usted queda bien bien para siempre coronel la lengua se le pega al paladar a los dientes cuando llegue el momento usted será el primero no ya mismo piense body match life cinco mil dólares diez mil lo que quiera se ríe ¿dónde? coronel ¿dónde? se para despacho no me conoce tal vez va a preguntarme quién soy qué hago ahí y mientras salgo derrotado pensando que tendré que volver o que no volveré nunca mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas uniendo isoyetas probabilidades complicidades mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa la voz del coronel me alcanza como una revelación es mía dice simplemente esa mujer es mía la voz del coronel me alcanza la voz del coronel me alcanza la voz del coronel me alcanza